Hola, buenas tardes, qué bendición nuevamente estar contigo todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde en OVM Radio La Primera. Aquí con el video podcast entrego mi corazón con Tatiana Figueroa. Hoy vamos a estar hablando en el episodio número 6 acerca del corazón agradecido. ¿Y qué es lo que hace que en tiempos de turbulencia donde las cosas no nos están yendo bien, nosotros podamos sinceramente confiar, descansar y estar tranquilos, reposados en Dios sabiendo que todo va a estar bien? Es cuando podemos reconocer las bondades de Dios en el pasado y reconocemos también que Él siempre ha estado con nosotros. Cuando no podemos tener esa capacidad de reconocer a Dios en cada circunstancia de nuestra vida, así sea muy negativa, es cuando nosotros estamos lidiando con un corazón ingrato, un corazón que está desalentado, un corazón que está infeliz, un corazón que está amargado. Vamos a hablar un poco acerca de eso y de lo importante que es el agradecimiento en nuestras vidas para que podamos tocar ese corazón de Dios. Los que somos padres y tenemos varios hijos, amamos mucho a todos nuestros hijos, pero hay una conexión especial con ese hijo que es agradecido, con ese hijo que siempre nos está dando las gracias por todas las cosas que hacemos, porque reconoce el valor que tenemos como padres. Eso es importante y eso también mismo pasa con Dios. Dios, quiero hablarte un poco del apóstol Pablo y primeramente la carta de los filipenses. Esta carta, si la podemos ver, es una carta que expresa mucha alegría, mucha alabanza, mucho gozo. Pero ¿dónde estaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba escribiéndola desde la cárcel. Y mira lo que el consejo que nos da el apóstol Pablo, que creo que nos va a servir a todos en momentos difíciles y sobre todo en estos momentos por los que todos estamos atravesando. Filipenses 4, 6, 7 dice, Por nada estéis afanosos, si no se han conocido a sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que no oremos, no, al contrario, dice que sí oremos. Que cuando tengamos una petición oremos y la presentemos delante de Dios. Pero que no nos afanemos y sobre todo que demos gracias. Qué maravilloso es poder tener esa fe para dar gracias antes de que Dios haya respondido a esa oración que nosotros le estamos haciendo. Dar gracias en todo. Si tenemos un corazón agradecido, aquí lo podemos ver en Filipenses 4, 6, 7, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Un corazón agradecido es un corazón que vive en paz. Un corazón agradecido es un corazón que reconoce la bondad de Dios en todo momento. Estar tranquilo y estar en paz entonces es obra de tener un corazón agradecido. Un corazón que siempre está reconociendo esas bondades de Dios en todo momento. La gratitud bíblicamente es un sentimiento que experimentamos cuando reconocemos los beneficios y las bondades que Dios tiene de nuestra parte. Pero cuando nos falta gratitud, yo no estoy viendo esas bendiciones. Cuando tenemos un corazón ingrato, nada nos parece bien. Nada nos logra satisfacer y estoy siempre viendo las cosas que me faltan en lugar de todas las cosas que tengo. Y esa es la diferencia. Creo que tendríamos que orar más en esa dirección. Que Dios nos ayude a tener un corazón agradecido para que podamos ver y experimentar esas bondades de Dios. Que las podamos reconocer en todo momento y que también podamos disfrutarlas. El tema de la ingratitud es tan relevante que hasta Jesús mismo se refirió a ellos. Vamos a Lucas 17. Acompáñame, búscalo en tu Biblia, en la Biblia de tu celular, para que estudiemos un poquito la palabra. En Lucas 17 se habla de los 10 leprosos. Y relata que nuestro Señor Jesucristo iba camino a Jerusalén y se le aparecieron 10 leprosos. Nueve eran de Israel y uno era de Samaria. Ellos lo abordan, le piden a Dios misericordia y Jesús ¿qué hace? Lo sana. Pero cuando lo sana, solamente uno, el samaritano, se devolvió a darle las gracias. Y mira lo que Lucas nos está hablando en este relato. ¿Y qué es lo que él está resaltando en esta historia? ¿Está resaltando el poder de Jesús para hacer milagros? No necesariamente. ¿Está resaltando lo misericordioso y compasivo que fue Jesús con los leprosos? No necesariamente. Lo que Lucas está resaltando es que a Jesús le llamó muchísimo la atención la ingratitud de los nueve. Que no se devolvieron a dar gracias. Solo el samaritano se volvió a dar gracias. Mira lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que él volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiéndole Jesús dijo, ¿y no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Creo que es una enseñanza muy importante. El único que reconoció la bondad de Dios era el samaritano. Ya el samaritano de por sí era, como dijo Jesús, forastero. No era considerado pueblo de Israel y eran tenidos en poco. Y Jesús no solamente sanó a los israelitas, sanó también al samaritano. Pero solo el samaritano se devolvió a darle gracias. La gratitud siempre nos lleva a reconocer la bondad de Dios en todo momento. Y hace que le demos gracias por todo. Y esto es muy importante. Hay algo para mí que ha sido una enseñanza muy importante en mi vida. Y te la quiero dejar en este podcast para que la reflexiones y la tengas contigo. Si tú no tienes lo que tanto has pedido, conténtate y alégrate porque Dios sabe qué es lo que tú necesitas en este preciso momento de tu vida. Si no tienes aquello que has pedido, es porque en la inmensa soberanía de Dios, Él sabe que en este momento no lo necesitas. Cuando pensamos así, cuando vemos las cosas desde este punto de vista, nos podemos contentar. ¿Qué es una persona que está contenta? Es una persona que está agradecida con todas las cosas que tiene y sabe que si no tiene aquellas cosas que está pidiendo, es porque no las necesitaba en ese momento. Dios no me da lo que yo le pido y aunque yo no reconozca eso, Él sabe que es lo mejor para mí en cada circunstancia. Si tú aprendes a vivir así, vas a encontrar descanso, vas a encontrar tranquilidad en tu alma, te vas a sentir bien y no vas a estar frustrado, ni angustiado, ni amargado por aquellas cosas que no logramos tener. ¿Qué genera ingratitud? Número uno, hay varios elementos que hacen que nosotros no podamos ser personas agradecidas. Uno de ellos son las falsas expectativas. Tenemos expectativas que no vinieron nunca del corazón de Dios, son nuestras. Anhelamos o pensamos cosas, queremos o deseamos cosas, y es tanto ese deseo que nos perdemos de muchísimas bendiciones, porque siempre estamos anhelando aquello que no tenemos. Falsas expectativas hacen que tengamos un corazón ingrato. Número dos, creemos que somos merecedores de más lo que tenemos. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestras capacidades, en lo que nos merecemos, en lo mucho que hemos trabajado para alcanzar ciertas metas, cuando no tenemos exactamente eso que anhelamos, creemos que Dios es injusto porque es que nos merecemos aquellas cosas que nosotros pensamos que debemos tener. Un corazón ingrato es un corazón orgulloso, es un corazón que se olvida fácilmente de las cosas que Dios ha hecho. Un corazón orgulloso es lo contrario de un corazón humilde, que depende completamente de Dios en todo momento y en toda circunstancia, y siempre le está dando la gloria a Él. Olvidarme de los beneficios de Dios, punto número cuatro, cuando se me olvida recurrentemente las cosas buenas que ha hecho Dios en el pasado, y que hace aún en el presente. ¿De cuántas cosas Dios no te ha librado que tú ni cuenta te has dado, ni yo tampoco? Cuando tenemos un corazón agradecido, estamos presentemente recordando los beneficios y las bondades de Dios en todo momento. Punto número cinco, la persona malagradecida siempre está buscando la autosatisfacción, siempre su ego está muy arriba, siempre busca la autogratificación por encima de los demás. Punto número seis, el corazón que no es agradecido nunca nada lo satisface. Es como si fuera una vasija con un hoyo y todo lo que entra por allí, por allí mismo se desparrama porque no es capaz de retener las cosas buenas, porque está siempre enfocada en las cosas malas. No hay nada más terrible que un corazón ingrato, que un corazón desagradecido. Eso hace parte de nuestro carácter. Lo podemos ver en otras personas, pero no nos damos cuenta cuando nosotros estamos actuando así. Y es tiempo para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta si realmente nuestro corazón está siendo malagradecido, está siendo ingrato, no está reconociendo las cosas buenas que hace Dios por nosotros. En muchos años de consejería bíblica yo me he dado cuenta que las personas más infelices, más insatisfechas o más frustradas son aquellas que tienen un corazón desagradecido, que les cuesta ver las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos, que siempre anhelan más, que nunca nada los satisface y que no pueden estar completamente llenas por las cosas que tienen en este momento. Es importante entonces que reflexiones, ya que estás escuchando este podcast, y pienses cuál es la queja de tu corazón, cuál es esa murmuración interna que constantemente estás una y otra vez hablando. Ese diálogo interior. Yo te digo algo, si tú pudieras grabar esa conversación interna que tienes, ¿qué es lo que tú más hablas contigo mismo? ¿Estás agradecido? ¿Reconoces las bondades de Dios contigo? ¿Reconoces las cosas buenas que Él ha hecho? ¿Sabes que aunque no te hayan llegado esos anhelos de tu corazón, confías que más adelante o en el momento oportuno van a venir o por el contrario? Esa queja interna, ese diálogo interior que tú tienes es de queja, es de frustración. Es importante que empieces a valorar y a reconocer qué es lo que está pasando en tu corazón. El Salmo 103 del versículo 1 al 5 nos habla de eso. David estaba teniendo un diálogo interno consigo mismo. Lo que me gusta de David es que David le hablaba a su alma y ministraba a su alma y prácticamente le ordenaba a su alma que hiciera las cosas que necesitaba hacer. En el Salmo 103 dice, Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice también, Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ese fue el texto que Dios me habló esta mañana cuando me estaba arreglando para venir acá. Y es bendice alma mía al Señor, bendícelo siempre, bendícelo. Y recuerda siempre todos sus beneficios, todo lo que Él ha hecho por ti. Todas sus misericordias y sus bondades que son maravillosas y que son grandes y que son eternas. Esa compasión y esa bondad que Él tiene contigo en todo momento de tu vida. Es importante que reconozcas cómo está la situación de tu corazón. Reflexiona con Dios acerca de este tema y ora al Señor para que te pueda dar un corazón que sea agradecido. Un corazón que esté lleno de su palabra y un corazón que siempre reconozca en cada momento y en cada circunstancia las bondades de Dios. Este es el video podcast Te entrego mi corazón con Tatiana Figueroa. Gracias por tu sintonía. Te pido por favor que compartas estos episodios que sabemos que serán de bendición para muchas personas. Nos puedes encontrar en Spotify, buscas OVM Radio. Allí están todos los podcasts que nosotros aquí estamos produciendo para ti con mucho cariño. Hay de todo tipo de temas. Allí los puedes ubicar. También en nuestro canal de YouTube pones OVM Radio. Allí salen las listas de reproducción. Allí puedes encontrar nuestros episodios de Te entrego mi corazón. En Instagram nos encuentras en OVM Radio La Primera. Por favor síguenos y comparten tus historias, todo lo que estamos poniendo todos los días. Y por aquí por Facebook también. OVM Radio. Te puedo garantizar que tu vida va a ser bendecida con todo tipo de programación que llegue a tu corazón. Visita nuestra página web www.ovmradio.com Donde vas a encontrar toda nuestra programación. Por si te perdiste un programa, allí lo puedes encontrar. Y a mí personalmente me puedes encontrar en Instagram, tatiafi-bajo. Y en Facebook, en mi página, Te entrego mi corazón. Si quieres saber más acerca de los temas del corazón, puedes conseguir este manual de Te entrego mi corazón en www.jesusvivehoy.org. En la tienda lo puedes conseguir. Muchísimas gracias por ser parte de esta sintonía de OVM Radio y por seguir nuestros podcasts. Nos vemos el próximo lunes a las 4 y 30 de la tarde en el videopodcast Te entrego mi corazón con Tatiana Figueroa. Gracias por todo. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!